Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración un ardiente y frío modo de mirar que a todos fascina, que te contamina el corazón con adrenalina Ella es así con sus labios carmesí la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti con la miel de su sensualidad Cuídate Si oyes el murmullo tenue de su voz no podrás tus ansias contener su perfume suave aroma sándalo Cuando te domina, cuando se aproxima con esos ojos aguamarina Ella es así con sus labios carmesí la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti con la miel de su sensualidad Y él desea que irradió Al mirarla pasar su sonrisa imposible olvidar Es imposible olvidar Ella es así con sus labios carmesí la mujer más bella del lugar Ella es así adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Ella es así, ella, ella es así Ella es así, ella, ella es así La mujer más bella del lugar Ella es así, adueñándose de ti Con la miel de su sensualidad Ella es así, con sus labios carmesí La mujer más bella del lugar Ella es así, y ella es así Con la miel de su sensualidad